Life in the Dreamhouse Life in the Dreamhouse Life in the Dreamhouse Un día en la playa. Ojalá te gusten los deportes extremos, Mitch. Como el volleyball extremo y el sol extremo. Me quedo con un poco de lectura ligera para la playa. Muy bien, son como polos opuestos. A Summer le gusta desafiar las señales de peligro. Y a Mitch le gusta bordar señales de peligro en almohadones decorativos. Pero hoy van a divertirse juntas. Oye, Barbie, ¿lista para nadar con tiburones? Dijiste que bordaríamos. ¿Puedes ayudarme a terminar mi refugio para el sol? ¿Lista para un vuelo en planeador extremo, Barbie? O para un entretenido crocigrama. Palabra de cinco letras para aburrido. M, I, D. Hagamos algo juntas. Pienso que quizá podríamos lanzarnos este disco. Claro, ¿por qué no? Podría haber viento. ¿Viento? No hay siquiera una pista de... ...arena en articulaciones. Por eso siempre traigo... ¡Fuera arena! ¿Qué es esto? No sé, es un hueco fantástico, ¿no? Lo excavé como protección por si sube la marea. Miren esto, chicas. Caparazones. ¿Qué tal si todas vamos a buscar en la arena? Me encantan. Sirven como estrellas ninja. Detesto la violencia. Pero amo las manualidades. Traigo mi pistola de silicón. Para hacer un adorable marco de fotos marino. Aquí hay algo para estar todas de acuerdo. ¡La comida! Yo solo como barritas energéticas de proteína. Cada una es una comida completa. ¡Mi sabor favorito! Amarillo. Pero traje un delicioso festín. Pueden elegir bocadillos a la parrilla o... Almejas asadas. Muy exótico para mí. ¿No hay algo más útil para las papilas gustativas? Pan de trigo entero con mermelada. ¡Trigo entero! Sabes que no como nada condimentado. Acéptalo, Barbie. Mitch es aburrida como el pan blanco. ¿Alguien aburrido hubiera traído su Goku? Nivel 5. Estamos desperdiciando un día maravilloso. Tienen que prometerme que intentarán llevarse bien. Muy bien. Intentaré, bordor. Pero les advierto que no me gustará. Y yo iré a la jaula de tiburones. Justo lo que creí. No es posible que alguien pueda... ¡No adorar esto! ¿No es increíble? No solo les gustan algunas cosas parecidas. Son muy buenas haciéndolas. ¿Buenas? Soy mejor bordando que ella. Pruébalo. Concurso de bordado. La ganadora toma todo. ¡Hagámoslo! ¡Adelante! ¡Muy adelante! ¡Ya lo vemos!